Cuba cuenta hoy con tres aplicaciones informáticas importantes. La plataforma de mensajería instantánea y colaborativa TODUS, el centro de aplicaciones Android APECALIS y la plataforma cubana de contenidos audiovisuales PICTA. El desarrollo de estas opciones evidencia los pasos dados por el país en la informatización de la sociedad. Por ejemplo, en APECALIS están disponibles más de 5.900 aplicaciones y el promedio diario de descargas asciende a 260.000. Mientras en PICTA, cuyo crecimiento se ha visto favorecido en los últimos meses, están publicados más de 12.000 audiovisuales que tienen un promedio diario de descarga de más de 20.000. Z17 es el nombre coloquial del grupo de trabajo de la Universidad de las Ciencias Informáticas que une esfuerzos en alianza estratégica con la empresa de telecomunicaciones de Cuba y el Parque Científico Tecnológico de La Habana. Jóvenes que trabajan en el crecimiento de un ambiente más sólido. De esta forma se contribuye a la evolución que necesita el país y la población materializada en aplicaciones que mejoran las comunicaciones en Cuba. Alien Armas Enríguez, Notisur.